Hoy, entre los resumas y nomás, Watchmen. Esta es la historia de un grupete de superhéroes que se llamaban los Watchmen, o los Vigilantes en español. Ellos vivían en los Estados Unidos, a veces combatiendo el crimen, y a veces trabajando para el gobierno, y a veces peleando guerras. La historia se ambienta en un universo donde Estados Unidos ganó la guerra de Vietnam, entonces Nixon fue reelegido presidente. Pero igual que en nuestro universo, hay una pica ante Estados Unidos y la Unión Soviética, y en cualquier momento alguno va a bombardear al otro y se va a ir todo a la mismísima mierda misma. Y para culmo, a estos superhéroes se les empezó a ir un poquito a la mano con el tema de ser superhéroes, y abusaron de su poder. Pedazo de psicópata. Además, como Nixon ya los usó para ganar la guerra y la reelección, los prohibió y les dijo. Entonces los superhéroes fueron prohibidos por el gobierno y se terminaron para siempre. Pero antes de salir con esta historia, hay que hablar un poco de esta gente. Empiezo, el comediante, que si le ven cara conocida es porque vieron The Walking Dead, es Negan. Él es el más zonete de todos, mataba a vietnamitas en la guerra, mataba a minas embarazadas, y hasta mató al mismísimo Kennedy. El tipo era tan pero tan zonete que hasta quiso violar a una de sus compañeras. Un personaje que literalmente es la mismísima mierda. Rorschach, que tiene esa bonita máscara del test de Rorschach, pero sin la máscara tiene la cara del nuevo Freddy Krueger. Y si no vieron esa película, hicieron bien. Les dejo el resumen ahí arriba. Él está re traumado porque de chico tenía que ver cómo la madre se prostituía. Pero eso no es lo peor. No, lo peor es que no lo quería ni un poco. Qué tristeza. Él era un superhéroe bastante centrado. Hasta que un día encontró un chabón que mató a una nena y ahí se centró completamente. Y quedó del orto. El búho nocturno, que si le ven cara conocida es porque vieron el conjuro. Y si no la vieron, les dejo el resumen ahí arriba. Él es como el Batman de este mundo. Un tipo que le dio una fortuna a su padre y lo gastó en cositas de superhéroes. Parece ser buen tipo. Una cosa es ser bueno y otra, y muy diferente, es ser tonto. El Doctor Manhattan. Por lejos el más fuerte de todos. Él era un científico común y corriente que tenía una novia y un amigo. Un día quedó encerrado en un coso de su laboratorio y se desintegró. Pero poco a poco empezó a aparecer y a aparecer hasta que se materializó en este coso azul con un prominente pene. Después de eso siguió con su novia hasta que la dejó por una chiquitita más joven que también es superhéroina. El Doctor Manhattan tiene todo tipo de poderes y por ser tan poderoso lo mandaron a Vietnam y gracias a él ganaron la guerra. Espectro de Seda. Hija de otro superhéroe, la que quiso violar el comediante. Y novia del Doctor Manhattan. Ella es buena mina. Pelea bien y nunca se le enreda el pelo en batalla. Ese debe ser su superpoder. Ella trata de atenerle paciencia al Torno Manhattan pero el chabón está todo el día trabajando, incluso cuando tienen relaciones. Josibandias, el tipo más inteligente, más millonario y más rubio del mundo. Y también hay varios más que en la película no se le da mucha cabida pero en el cómic sí. Eso hizo enojar a muchos fanáticos del cómic que quedaron así. Ay, qué tristeza. Basta arruinarme cosas. Y cómo no mencionar al tipo que vende revistas y al pide que lee las revistas. Que en la versión super extendida tiene mucha pero mucha participación. Y hasta le dedican todo un momento cuando descubren que se llaman igual. Nunca he visto tu nombre. Bernard. Bernard. Estás chico. Eso es. Eso es mi nombre también. Bueno, la historia arranca cuando asesinan al comediante dándole garrote, garrote, garrote. ¡Garrote, garrote, garrote! Ahí aparece Rorschach, el único que sigue laburando de superhéroe y que tiene un apellido muy pero muy difícil de pronunciar así que le voy a decir por su nombre de ciudadano, que es Walter Kovacs. Walter Kovacs va a investigar y sin mucho sustento llega a la conclusión de que alguien está matando a todos los Watchmen. Capaz que tiene razón porque en un momento alguien intenta matar Ozymandias pero él lo esquiva y no le puede sacar información porque el tipo se suicida. Pero esto seguro que es mentira. A mí también me parece mentira. Las mentiras, chuevechito, chuevechito, siempre terminan mal. Cuestión que Walter le avisa a todos sus compañeros de su teoría pero nadie le da bola. Investigando, investigando, investigando. Llega hasta la casa de un villano pero lo encuentra muerto. Ahí cae la cana y la única forma que tiene Walter Kovacs de salir es cagándose bien a piñas con todos los canas. ¡Garrote, garrote, garrote! Al pedo porque lo termina metiendo preso igual. Por otro lado, el espectro de seda la está pasando mal con el torno Manhattan porque el tipo está cada vez más desvinculado de la realidad y de la humanidad. Entonces lo deja y se va con el búho a manosearle al vigilante. ¡Y me refiero ahí abajo! Pero el vigilante no está con ganas de vigilar nada. ¡Y me refiero ahí abajo! Para salir de esa situación incómoda se ponen sus viejos trajes de superhéroes y se van a salvar unos nenes de un incendio. Eso parece que los motiva y ahora sí van a poder tener relaciones tranquilos. Y después Agneider nos deleita con su sutileza con esta bonita analogía de la eyaculación. ¡Pudiste haber sido más sutil! Liquidado este asunto, deciden ir a la cárcel a sacar a Walter Kovacs y ayudarlo con su investigación. Por otro lado, el torno Manhattan quedó medio mal porque lo abandonó su novia. Encima va a un programa de televisión donde lo empiezan a bardear y a decirle que su viejo amigo y su vieja novia tienen cárcel por su culpa. Una historia durísima. Entonces, hinchado a las bolas de los seres humanos, se va a vivir a Marte y planea matar a todos, a todos los humanos. Pero como no es un tipo impulsivo, la secuestra a Spectre y le dice Necesito que me des algún motivo para no matar a todos los humanos. No sé, le dice ella, porque si matás a todos los humanos también matás a Franchella. Es verdad, le dice el tordo, pero necesito otro motivo. Y ahí le investiga el pasado de la mina y descubre que es hija del comediante. Así, el tordo Manhattan tiene todo un mambo místico con que de todos los espermatozoides justo llegó uno que hizo que naciera ella y qué sé yo qué mierda. Era más convincente lo de Franchella. De una u otra forma, el tordo decide no destruir a la humanidad. Conchale, qué bueno. Por otro lado, el Walter y el búho siguieron investigando y descubrieron que quien estaba detrás del asesinato del comediante es nada más ni nada menos ni nada más que Ozymandias. Que a pesar de ser el hombre más inteligente del mundo, puso en su computadora una contraseña muy peorra y dejó en el escritorio de la computadora las pruebas que lo incriminan. No, este pibe es muy pelotudo. La muchachada se va para la casa de Ozymandias y le dicen ¿Vos mataste al comediante? Sí, le dice Ozymandias. Y a continuación le cuenta todo su plan. Mucha atención. El tipo quiere tirar varias bombas en distintas ciudades para que lo culpen al tordo Manhattan y así todo el mundo se una y haya paz. Como el comediante descubrió todo, lo mató. Y además fue él el que le metió cáncer a la amiga y a las germas del tordo. Entonces ahí los muchachos le dicen ¿No vamos a dejar que lleves a cabo tu maléfico plan? Demasiado tarde le responde Ozymandias. Y ¡pum! Cae una bomba en la ciudad y muere mucha, mucha gente. Entre ellos los Bernardos. Adiós Bernardos, siempre los recordaremos porque se llamaban igual. El plan dozymandias sale a la perfección. Estados Unidos y la Unión Soviética se unen para detener al tordo Manhattan y reina la paz y la armonía. El tordo acepta sanamente que el mundo crea que es un criminal y se va a otra parte del universo. El búho y el espectro también aceptan sanamente sostener la mentira. El único que no quiere mentir es Walterio, porque dice que mentira está mal. Cuestión que el tordo se ve obligado a matar a Walter. La cosa termina con todo feliz y todo contento, menos los periodistas que no tienen noticias para contar. Hasta que el tipo este encuentra el diario íntimo de Walter donde está escrito todo pero todo el tongo y seguro esto destapa la olla o capaz que no. Nunca lo sabremos porque esta película termina acá. Y ya se nos acabó el tiempo. Es Watchmen la mejor película de Zack Neider y eso lo vamos a descubrir en un video donde analice toda la filmografía de Zack Neider. Pero por el momento respondeme, ¿qué otra película de Zack Neider tendría que resumir? Ya resumí varias así que te la dejo por acá. Anda y miralo y no te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta. Pégale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches.